¡Hola, Famboleros! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! ¿Y tú, Chilango? Bien, qué bueno que ahora sí viniste. ¿Me extrañaste? Sí, la otra vez vine y no estabas. Fíjate, sí me di cuenta. Oigan, antes de comenzar, quiero hacerles un aviso súper importante, y es que estos días, en la página de Fambolero, van a estar viendo los partidos de fútbol en vivo del Torneo Internacional Sub-15, para que conozcan a las estrellas del futuro. Ahí, en el canal de Cámara Fambolero, Nox Nuevo. Así es, ahí todos ustedes lo pueden ver. Está bueno, yo los estaba viendo. Y también quiero presumirles algo que me acabo de comprar, y es mi alcancía, tarán, en forma de baloncito, Chilango. ¿Te gusta? Ah, mira, se te ve la alcancía. Chilango. O sea, ahí la tienes, la que tiene forma de balón. Sí, ajá. Y adivina dónde la compré. ¿En dónde la compraste? En tiendafambolero.com Ay, dicen que es buenísima esa, eh. Sí, la verdad, sí, hay todo en fútbol y más. Así que entren de una vez, y si quieren hacerse millonarios como yo, pues cómprenla. ¿Y qué va a hacer con todo el dinero que ahorres? Mantenerte. Ah, no sé si puedas, eh. Ah, no, ¿por qué? Pero suerte con el proyecto. Ah, gracias. Yo vivo como Giovanni Dos Santos. Ah, sí, me imagino. Por la barba. Sí, sí. Y los saludos de hoy son para Sixto Escobar, Eduardo Huerta y Oscarito Zárate. Comenzamos con el fambolero de la semana. El fambolero de la semana es para Roberto Martínez, que dice, la voz del Chilango es más sexy que Melisa. Cuando Roberto Martínez habla es porque sabe, ¿no? Él no habla por hablar, él está documentado y sabe de todo. Seguro tú lo contrataste. No, es un tipo objetivo nada más, que no lo quieras reconocer es otra cosa. Le gustas. Saludos, Roberto. Mejor paso al ganador de la quiniela, que es Edmundo Ramos Pérez, con 44 puntos. El gol de la semana se va hasta Tijuana y es para Vile Surtado, quien terminó con un precioso remate de media tijera en una jugada prefabricada. Bueno, fue al cruz azul también, ¿no? Entonces, tómenlo con un grano de sal. Dairo, Dairo, Dairo. Y ahí está la jugada. ¡Vile! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Vaya de lo que quieras! ¡Ah, Vile Surtado! ¡Qué clase de gol! ¡Y no estoy seguro! ¡Es más! ¡Yo creo que no es zurdo! ¡Yo creo que es derecho a Vile Surtado! ¡Estoy! ¡Es más! ¡Estoy en lo cierto! ¡Qué clase de remate! ¡De Vile Surtado, boy! ¿Qué tienes que decir, boy? ¡Ante esta generación! Este es el fail de la semana. El fail de la semana se lleva a Gallese o Gallese, como a usted le guste decirle. El arquero de Veracruz, quien no quiso que extrañáramos a Melitón y ya le regaló el primer gol a la América. Gallese o Gallese está en la nómina, ¿no? ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Lo estábamos riendo, tanto Osvaldito como Guerrero. ¡Mira Gallese! ¡Mira Gallese! ¡Ay, Gallese! ¡De Gallese! ¡Madre Santa! ¡Madre Santa! ¡Gol! 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 ¡América! ¡Apareció Silvio! Esta es la atajada de la semana La atajada de la semana es para Alexander Domínguez El ecuatoriano de rayados Quien sacó espectacularmente un remate Después de un tiro de esquina de León El cambio de juego, el remate, Domínguez Impresionante Pero hizo una muy buena parada en esta justamente, Santi Y por aquello de la lluvia, la jornada 4 inició con un duelo entre Cruz Azul y Tijuana Y la máquina sigue sin funcionar y no pueden festejar ni un triunfo Los Xolos fueron superiores a los cementeros y no lograron meter ni un golecito Y los de la frontera dijeron, vamos a regalarles un hombre, a ver qué Pero no, ni así se pudieron superar Cruz Azul está intensificando sus formas de perder Hasta ellos mismos se están impresionando Sí, verdad Y con este resultado queda 3 de Cruz Azul Mis tigres recibieron a Chiapas No hubo muchos goles, ya sabemos Pero bastó con el único gole de mi querido Guiñac Que se lució como nada más él lo sabe hacer Y aunque el arquero Oscar Jiménez dio buenas atajadas para Jaguares Pues nos quedamos con el triunfo en casa Oye, viste que la cuenta de Jaguares hasta sacó su tweet de por qué siempre me metes gol a mí Así a Guiñac Sí, vi, ¿vieron los memes? Muy divertido, eh Bien, guiñac Y el equipo Chiapaneco defendiéndose Acá viene Aquino En el mano a mano, vean la habilidad de Aquino Sigue Aquino ¡Signal, gol! Y Atlas visitó a Morelia y los michoacanos por fin festejan su primera victoria en casa Entre esfuerzos y regalitos de los zorros que se estuvieron equivocando de portería Y pues al final, como quiera, estuvieron cerca del empate Pero no hubo nada de eso No hubo manera No, 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 ¿qué pasó? Pero no, pero no, les agradezco Muy bien Aquí viene Álvarez El centro La pelota que corta el chino Millar ¡El remate de cabeza! ¡Golazo! ¡Gol! Peña suelta Valdez en el área ¡Valdés en el área! ¡Valdés en el tiro! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! Monterrey acabó con la fiera en su propia casa La pesadilla de los pasos verdes fue Funes Mori Que encabezó el bombardeo de goles Y la verdad es que León se vio un poquito dormido Y los regios aprovecharon obviamente las oportunidades Para quedarse con la ventaja Y la fiera anda como que mansita, ¿no? Llevan un punto ¿Qué le está pasando? Acuérdate del famoso dicho ¿Qué? León que ladra no muerde ¡No! ¿No es el perro? También, también aplica Y la ballena Servicios, por cierto Aquí estaba Santa Se agrega al frente ¡La posibilidad! ¡Gol! 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 El balón con Jimmy Chará Cuidado con esta Gran pase ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! Otra vez Sánchez Combinando Cuidado con esta Solo, 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 solo ¡Gol! América se fue al Pirata Fuente A visitar a Veracruz por segunda vez Y todo parecía estar bajo control Para los tiburones Pero las cosas terminaron bastante mal Para el cuadro Jarocho Luego de que las águilas Le dieran la vuelta al marcador De una manera furiosa Y con este triunfo Se mantienen en la parte Más alta de la tabla Oye, pero Para ti, ¿quién fue el jugador del partido? ¿El portero del Veracruz O el árbitro Delgadillo? ¡Gol! ¿Cuál crees que le respondió más a las águilas? ¡Gol! Que se lleven a Delgadillo A las Olimpiadas En vez de Oribe, ¿no? ¡Gol! Allá arriba viene el balón Al medio campo Le alcanza a cepillar con la cabeza Zamora Prolongan está el primero Llega entonces Llega Luna Llega Luna Sigue Luna Llega Luna ¡El disparo! ¡Gol! Primero entonces Largo para que acompañe Ya por el costado El número 26 Hablamos de Marco Vidal Vidal metía el centro Atención con la chilena Pide en mano Una pide ¡Gol! 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 Sigue Peñalba Retrocede Lo estaba mordiendo Tanto Osvaldito Como Guerrero Mira Gallet ¡Mira Gallet! ¡Ay Gallet! ¡De Gallet! ¡Madre santa! Señor Martín ¿Qué le pasa a Gallet? ¡Gol! ¡Gol! Alberto Veracruz hoy ¿Cómo va con la regla 10-8? ¿Llegó al límite? ¿O no? No, no, no El Veracruz Ojo que aquí está Silvio Silvio engancho Hasta el segundo gol ¡Gol! Aguilar William también Ya va a hacer Modificación Para el América Esta es para Renato Renato que viene Impacta ¡Gol! ¡Gol! No puede Aguilar Espacio absoluto Para Renato Y de Renato Entonces Para que se organice Osvaldito Elimina Peñalba La pide Darwin Está abierto Atención Darwin Se acabó el juego ¡Llega Darwin ¡Gol! ¡Gol! Necaxa recibe a Pumas Y el Rayo por fin Mete goles Y estuvo cerquita De sumar su primer triunfo Pero un error De la defensa Rojiblanca Le abrió la puerta A los felinos Y por supuesto Pablo Barrera Marcó la igualada Para los universitarios Así que suerte Para la próxima Necaxa Al menos Ya festejaron Golecillos Los dorados dicen Donde te ves Me vi Al menos Después de tres jornadas El que más Amarillo llevaba Era Santos Con diez Aquí parece Falta No parece Si hay un recargón Sobre la espalda Las espaldas Están siendo muy frágiles De los universitarios Arturo Bricio Carter Te salió Lo mete Puch Sí o no El árbitro Manda a todo mundo Fuera de área Va a sacar El disparo Te pasaste Puch Te pasaste Gool 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 Hay Matías Britos Que ya se mueve Manda este centro Y es el gole Pumas Ha llegado El remate De la guerrera Gool Disfrutando a través Del canal de las estrellas En Televisa Deportes Este Enfrentamiento Uno por uno Rayos y Pumas Centro de Javi Pelota que cae Rebata El remate Gol Gol De calma dice Fernando Mesa Es el que se levanta Pero aguas Porque aquí tiene El gol Pumas Gol Querétaro Querétaro visitó Guadalajara Y las chivas Esta vez salieron Más prevenidas Y pudieron sumar Un puntito Por lo menos Para detener Esa mala racha Que llevan Mientras que Los gallos Como que no parecían Insatisfechos Con seguir sumando En calidad de visitante Y pues al final De todo Fue como que Un somnífero Y donitas Para el café Con las chivas Sabes que tienes Dos opciones O un 0-0 Infumable O los van a golear No hay otra Pachuca tuvo Un duelo Contra Toluca Y los choriceros Mandaron al diablo El invicto De los tuzos Y por si fuera poco Se lucieron En casa ajena Ya que su estadio Continúa en remodelación Y así pudieron ganar De la mano De Carlos Esquivel Y Uribe Felicidades De la pelota González La gana Triverio Abre Aquí puede estar Esquivel Esporo Alón rebotado Y todavía El conejo Se equivoca Murillo Queda atrás Esquivel Gol 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 Eso sí Bien dijiste Poncho En 67 ocasiones Nun Solamente 3-0 Por cero Viene el remate Gol 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 Puebla se enfrentó Contra Santos Y el héroe del partido Definitivamente Fue Marchesin Que no solo dio Una excelente salvada También Se la jugó Como delantero Y al parecer Lo hizo bastante bien Hasta me acordé De Jorge Campos ¿Y te deslumbraste Con sus uniformes? No En la tabla General está En primer lugar Tijuana Seguido de Pachuca Y América Y hasta el fondo Está León Y en la tabla Porcentual Está hasta el fondo Necaxa Superado por Morelia Veracruz Y Tijuana No te da frío Cuando dices Esta sección Es que es el fantasma Del deseo ¿Qué ibas a decir eso? Qué malo Los partidos Los partidos Para la jornada 5 Caerán de la siguiente manera Cholos León Querétaro Cruz Azul Monterrey Necaxa Atlas Puebla Pachuca Pumas América Monarca Toluca Tigres Jaguares Veracruz Y Santos Chivas Famboleros Ya me tengo que despedir Pero no olviden suscribirse En nuestras redes sociales Y seguirme en mi twitter Arroba Chica Fambolero Y ver todos nuestros programas ¿Algo que quieres agregar Chilango? ¿Ya no nos vas a enseñar Tu alcancía? No Ah ok Me imagino que ya tiene Mucho dinero adentro O algo Sí En el balón Sí En el balón Yo también me refiero a eso Es en el orificio ¿Ya? Fue Marchesin Que no solo dio Un excelente Salva Salva Salvavidas Salvadas Salvatrucha Salvatierra ¿No? Contra Santos Y el héroe de la noche Definitivamente Fue la noche El partido No Si te gustó este video No olvides suscribirte A nuestro canal de Youtube Además En esta ahí Puedes ver Todos nuestros programas También recuerda Que los lunes A las 12 del mediodía Por Youtube Es nuestra sesión en vivo Y más tardecito Mi programa con los goles Los miércoles Las proyecciones de consuelo Los jueves Doses de fútbol Y los viernes Anticomerciales Cada 15 días ¿Y cuál es la posibilidad De lluvia? ¿Para qué día? Ah pues no sé Ya tú dime ¿Para hoy? Mucho Ok